Muy buenos días queridos hermanos, hoy es 3 de abril. Vamos a hacer lectura del profeta Jeremías capítulo 20, versículos 10 al 13. Oía el cuchicheo de la gente, pavor en torno, delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si se deja seducir y lo abatiremos. Lo cogeremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo, como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso, con su honrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón. Que yo vea la venganza que tomes de ellos. Porque a ti encomendé mi causa. Cantada el Señor, alabada el Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en medio de este silencio, en medio de todo esto como tan despejado, de este momento tan difícil que vive la humanidad y que vale la pena mirar lo que nos dice la palabra de Dios. Nos encontramos con el testimonio de Jeremías. Un hombre sin pelos en la lengua, que le cantó la tabla hasta los más poderosos, hasta sus propios amigos. Y como aquí lo dice, hasta mis amigos están diciendo que lo capturemos, que le hagamos daño. Vamos a ver si tanto Dios lo protege. Vamos a ver en qué termina todo aquello. Dice el profeta, pavor en la ciudad, pavor en torno, miedo. El profeta está viviendo un momento muy difícil, muy complejo. No solamente por él, sino por el pueblo. Porque él ya había predicho esta desgracia que iba a vivir Israel de ser condenado al exilio. Él ya había predicho esto. Y lo había predicho porque el pecado acechaba por todas las calles. Él había cantado en la tabla a los más poderosos y les había dicho que por ese pecado iban a sufrir mucho. Y por eso estaba sufriendo. Y por eso lo iban a condenar y por eso lo iban a matar. Ahora, por las calles de Israel, por nuestras calles en Colombia, por las calles del mundo entero, hay pavor, hay miedo, hay zozobra. ¿Realmente vale la pena que tengamos todos estos sentimientos? Cuando tú miras al profeta, te vas dando cuenta que esos no son los sentimientos que hay en el corazón de Jeremías. Para nada. No es pavor, no es miedo. Igual, a él sí lo van a matar, a él sí lo van a enviar por allá a Egipto exiliado. Pero esos no son los sentimientos que dominan el corazón de Jeremías, del profeta. Los sentimientos que van a gobernar el corazón de Elías son la confianza. Precioso. Dice el profeta, tú, como fuerte soldado, me vas a proteger. Vas a ser mi compañía. Tú me vas a sostener en el momento del peligro. Tú no me vas a abandonar. Qué precioso. Qué mentalidad más grande, más hermosa la que tiene en Jeremías. Y es justamente esta mentalidad la que tiene que gobernar los corazones de todos nosotros. No puede ser el pavor, no puede ser el miedo. Tiene que ser la confianza. La confianza de que Dios no nos va a defraudar. Y tú te preguntas, pero bueno, si esto es cierto, ¿por qué entonces al profeta Jeremías lo enviaron al exilio también? ¿Por qué lo terminaron asesinando? ¿Por qué? ¿Acaso no confiaban en Dios? Sí. Sí confiaban en Dios. Lo que pasa es que la confianza en Dios no es que suceda como yo quiero. Sino que suceda como Él quiere. Una cosa es que a mí me maten. Otra cosa es perder la confianza en Dios. No. A mí me puede suceder lo que quiera. Me puede caer la roya. Me puede caer el coronavirus. Me puede caer lo que quiera. Yo confío en Dios. Punto. Si esa es la voluntad de Dios. Si esa es la voluntad de Dios. Todo está bien. Y mi corazón está en paz. Porque mi Dios me protege. Porque mi Dios está conmigo y me auxilia. Yo no le tengo miedo a una enfermedad. No le tengo miedo al exilio, diría Jeremías. No le tengo miedo a la muerte, diría el profeta. Del mismo modo nosotros. Que mantenemos nuestra confianza en Dios y que sabemos que todo cuanto nos va a suceder es bueno. Porque viene de parte de Dios. Porque nuestra vida está en sus manos. Y lo que quiere Él lo hace. Y eso que sucede en nuestras vidas es muy bueno. Es excelente. Porque es la voluntad de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Saber que Dios nos cuida, nos quiere, nos ama, nos protege. Todo está en las manos de Él. Cero miedo. Cero pánico. Estoy con Dios. No hay problema. Que suceda lo que quiera Dios de mí. Y todo está bien. Y todo está bien. Porque estoy con Dios. Quedémonos con esta actitud, con este corazón del profeta Jeremías. Que confía en Dios como fuerte soldado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un maravilloso día.